Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, te habla el Presidente del Cuerpo Diplomático Internacional de Derechos Humanos. Esta organización fue hecha, creada para enfrentar los derechos de los grupos más vulnerables, de las mujeres, de los niños, de las personas de la tercera edad, de los grupos indígenas. Y es muy lamentable que ahora tenga otro giro, no más derivar ayuda humanitaria, ya sea el labor que ustedes, que las tres niveles de gobierno deberían de ser. Entre los tres niveles de gobierno, diputados y senadores, no han hecho ni el 2% de lo que hace esta digna organización de derechos humanos en la cuestión de ayuda humanitaria. He decidido, después de la gran incompetencia de las autoridades de los tres niveles, y la gran corrupción, de que el cuerpo diplomático tenga la necesidad de negociar con los distintos carteles para poder traer la paz a nivel nacional. Que dejen de ser asesinadas cientos de mujeres, cientos de niños por los mismos carteles. Que dejen de ser asesinados migrantes, indígenas, por ineptitud de su gobierno y de los otros gobiernos de los diferentes partidos políticos. Es por eso que también me comunico con usted para decirle que tiene 72 horas exactamente, si me va presidente de la república, para mover de Sinaloa, Michoacán y Jalisco a la Marina. Porque tenemos cientos de denuncias que la Marina está secuestrando, torturando, violando mujeres y niños y asesinándolos. No es deber ni tarea de la Marina. La Marina se ha vuelto los lacayos, los lambebotas de la DEA. Sabemos perfectamente que la DEA es el cartel más grande de las drogas. Sabemos que todo lo que se decomisa en las fronteras de los distintos carteles es reempaquetado y enviado a diferentes países de Europa y de Asia. Así que, por favor, presidente de la república, si usted en 72 horas no me quita la Marina de la ciudad, de los estados de Sinaloa, Michoacán y Jalisco, empezaré a hacer una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los altos manos de la Marina que contagion personas por crímenes de lesa humanidad. Porque ustedes son servidores públicos y están para servir y proteger a los mexicanos, no para matarlos. Ustedes han encargado de vender nuestro petróleo. Ahora quieren también vender nuestra agua, cuando es un derecho humano, cuando es un recurso vital y una fuente de vida. Ahora también quieren vender a nuestra gente y matar a nuestra propia gente. No lo vamos a permitir. El Cuerpo Diplomático Internacional de Derechos Humanos miedo no tiene. Estaremos peleando, estaremos defendiendo los derechos, inclusive ahora en los carteles. ¿Por qué vamos a negociar un pacto de paz en todo el país? Cosa ni que su sexenio y los sexenios pasados han logrado. Así que no se meta en nuestra negociación de paz. Yo no estoy pidiendo dinero ni soy narcotraficante. No se confunda. Ustedes sí, son un árbol de corruptos, los cuales son financiados sus campañas por el narcotráfico y después son traicionados los narcotraficantes. Aquí no, señor. Aquí, señor presidente, el pacto es para que las mexicanas y los mexicanos vivamos bien. Nosotros estamos acostumbrados a vivir y a comer maíz y frijol. El único problema es la seguridad. Queremos que nuestras familias vivan, que realmente estén en paz. Es por eso que vamos a apretar con ellos. Y es por eso que ellos son los únicos que pueden poner la paz en sus plazas. Estamos pidiendo acto al secuestro a empresarios, acto al secuestro a migrantes, no a extorsiones, respetar la vida de una mujer y de un niño, como siempre ser respetado a nivel internacional. Esto, solo que le estamos pidiendo al cuerpo diplomático para que las familias mexicanas puedan vivir bien y seguras y respetar al turismo, ya que el turismo es la columna vertebral de la economía de un país. Y más lamentable también que usted, señor presidente, quiera echar a volar la cajita china. ¿Para qué queremos nosotros los mexicanos que empiecen a agarrar a capos cuando eso genera más violencia? Y ya lo hemos visto con la prioridad. ¿Para qué capturar a la esposa del señor Mencho cuando sabe perfectamente que ella es ajena a todo tipo de negocios? Y ustedes saben perfectamente que eso generará más violencia. A nosotros, los mexicanos, usted, si quiere llamar la atención y que sus candidatos, la presidencia de la república, empiece a agarrar y a ser limpia de gobernadores de todos los partidos políticos, senadores corruptos, diputados corruptos, los que realmente son el crimen organizado. ¿Es cuánto, señor presidente de la república? Y le repito, miedo no lo hay.